Y ahora con ustedes, el macho más macho, el que no le quita el guaralito a la morcilla, el mejor Palomino Vergara. Un momento, un momento, corta eso. Macho que se respeta no aplaude, ni siquiera en el teatro. Fue él, fue él. ¿Y macho que se respeta va al teatro? Bueno, por eso es que no aplaude, por eso es que no aplaude, porque no van al teatro. Bueno, está bien compadre, pero mire, ahora hágame la aclaratoria, ¿para qué me hizo traer esta cámara a la asociación de machos para recuperarlo aquí, Venezuela? ¿Qué es esta cámara? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Compadre Pepe Camacho, compadre Francisco Jones, que se pronuncia Jones, pero se escribe Jones. Tenemos hoy aquí en nuestra asociación, que grabar el primer programa de la asociación Macha de Venezuela. Oye. Porque macho que se respeta no se arrima a ningún otro programa. Mire, compadre, usted me va a disculpar, pero si ese es un programita de esos que van a subir a internet, mire, yo... Mire, compadre, le recuerdo, que macho que se respeta, lo único que hace cuando se mete en internet es ver chistes y mujeres que echan chistes. Correcto, le pasé que tenemos una crisis en el machismo y tenemos que atacarla a algunos pobres. Eso sí es verdad, yo veo a otras mujeres también, pero hay una crisis, hay una crisis, me está pasando algo muy feo. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasa, compadre? Mire, compadre, el otro día, mi hijo, mi propio hijo, sangre de mi sangre, me pidió riar para llevar a la novia al... ¿A qué? ¿A qué la? ¿A qué la? ¿Al cine, hijo? Al cine. Al cine, al cine. No, pero bueno, padre, pero mire, a lo mejor dijo eso, ¿cómo le digo? Este, para disimular y después la llevó a otro lado. Claro, eso es lo que hacen, son muy pilas. No. ¿Creí que la entrada la llevó al cine? Ay, chupito. Pero, compadre, no se ponga así, mira, yo entiendo lo que pasó ahí, él la llevó para el cine para aprovechar que bajen las luces y cuando esté todo oscurito así, lingui, 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 campanita de cristal. No, no, no le hizo nada, ni campanita de cristal, ni de metal, ni plática, no. No me contó la película completica, desde que salió el león hasta que pusieron fin todo. Ni siquiera se quedó dormido la propaganda, no, la vio completica y se la contó a la mamá y a la mamá de la mamá de la novia. Bueno, 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 padre, ya el mal está hecho, no podemos hacer nada ahorita para remediarlo. Claro. Pero eso es culpa suya. Sí. Eso es falta de una imagen paterna macha en esa casa. Ahí lo que faltó fue alguien que le diera el ejemplo, que lo enseñara cómo se debe tratar a las mujeres. Eso es correcto. Bueno, pero no me echen toda la culpa, todo el tiempo me la paso aquí con usted jugando dominó y con las espumosas y no tengo mucho tiempo para aconsejar al niño. Por suerte, mi compadre tuvo esa brillante idea. Esta, esta, esta. Esa misma. Y ahora le va a explicar lo que un macho que se respeta le dice a una mujer cuando le dice que la lleve al... Al cine. Me provoca, no sé, me da náusea esa palabra. Ponga ahí, ponga ahí para grabar. Yo estoy grabando, yo estoy grabando. Hola, hola amigos. Soy Palomino Vergara, presidente de la... Bueno, no, presidente de usted, subpresidente de la Asociación Macha para el Rescate de Venezuela. Y les voy a explicar cómo es que se trata la mujer. Para empezar, la mujer es una persona inferior. Es que no se le puede llamar persona. Algo de una criatura inferior. Que está en el piso. Y desde allí tiene que verlo a uno de abajo hacia arriba, sin levantar la mirada tampoco. Y cuando está allí y le dice... Papi, me llevas al cine. Ahí se le aplica el Lepe Scorsese. ¿Cómo es ese, compadre? El Lepe Scorsese es sencillo. Póngase usted ahí un momentico para yo explicarle cómo es. Bueno, bueno. Graba, graba. ¿Usted está grabando, está grabando? Oscar, no me vaya muy duro que me acabo de meter ocho chicharrones, ocho bollos de chicharrones. Que es lo mismo. Chicharrones de bollos es lo mismo que bollos de chicharrones. Bueno, bueno, me comí los chicharrones y me metí los bollos. Y después la mujer mía, con lo que quedó, me hizo unos bollos de chicharrones. Ok, bueno, un almuerzo natural para un macho que se reúne. Una merienda para el presidente. Como es. Estos dos dedos, así, se aplica el Lepe en la frente, de arriba hacia abajo, en esta manera, tocando el hombro, de manera que la mujer quede haciendo S ahí en el piso. Las letras, las letras. Letras, sí, W, X, ahí varias letras. Eso, eso, eso. Así es que se hace. Y yo lo que lamento, hombre, lo que lamento es que no haya una mujer aquí para yo enseñar. ¡Palomino Vergara! ¡Mante, señora! Hazme el favorito y te paras aquí. ¡Aquí! Ya estoy aquí. Hágale aquí. ¿Qué haces tú vestido así, si yo te dije a ti clarito que la película es a las nueve? Le corcesa. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa ahí en la mano? Me fracturé haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. Sí. Este, lo que pasa es que no se puede hacer. Mira, mira. ¿Dónde está la cotufa que te pedí? Parece que esa bicha siempre la vende en fría y entonces no le gusta la cotufa caliente. O sea, ¿ 바�' zusammen? ¿F stain? ¿Allá está siendo younger? Y suiciency es fresco. Ay tiene... Ay tiene la jiche blij para que le eche picante. Que este, te gusta rico por tu novedor. Mira, muévela porque no me quiero perder los cortos. Sí. Sígueme, sígueme que me estoy yendo. Sígueme, rico. Yo pensé que le... Esa última parte no la llama por mí. Eso está malo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. O sea, la idea esa de la cotufa con el chirel no está malo, oíste. Yo como que me voy a hacer los caldejos también. Machos hay, pero no duran mucho.